¡Sube! 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 ¡Llega, Juan Tello! Tiro, quiebra muñeca, la bola vuela y se va fuera. ¡Sube! 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 Hay que seleccionar bien, ¿no? Hay otras pistas, ¿no? que si vamos a Génova la semana pasada, ¿no? Están más cambiando de bola, de bullpader, pasamos a Wilson. ¡Pegado, ya! ¡Quítame la! ¡Está en mitad de la cabeza un poco! ¡Está en mitad de la cabeza! ¡Está en mitad de la cabeza! ¡Viene rápido! ¡Está en mitad de la cabeza! ¡Está atrás, está atrás, está atrás, Javi! ¡Está en mitad de la cabeza! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Fijido, Leal. Se va a animar con la pegada a Juantillo. ¡Vale, dale, dale! ¡Se anima! Detrás de la línea, Javi Leal. Va a llegar Juantillo. ¡Vale, Leal! ¡Bien, ahora, Leal! ¡Los dos por los suelos! ¡Campa y Leal para intentar defender! Estrello, desde la línea, se anima, va a llegar, va a llegar, Javier Leal. Atrás, 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 atrás. Atrás, 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 castigando con la víbora, sale Leal. Esa última también entra, atento está Campa, buscando la T. Tiene que correr muchísimo ese espacio descubierto, Javier Leal. Pegándole de atrás, Vela, manejando, Tello por arriba. Campa, entra. Después de la revisión de vídeo, el segundo servicio. Después de la revisión de vídeo, el segundo servicio, Tello y Vela dicen que saque con primero, pero las reglas son esas. Atrás, Vela. Atrás, Vela, pegado. De la línea, Tello. Muy bueno. De la línea, Leal, se atreve por el paralelo. Ahí está, ahí está, Juan Tello. Gran salida de pista. Aguanta, Campa. Recuperan la posición con ese gran globo del brasileño. Manejando desde la zona hostil, aguantando absolutamente todo, Leal y Campa. Atrás, va atrás. Baja la velocidad, el bote pronto de Javi. Poniendo un poquito de pausa. Esa última, ya no van a poder. Atrás, gatito. Atrás. Atrás. Atrás, gatito. Vaya, bolea. Vamos, Gato. Vamos, Gato. Atrás, Gato. Atrás. Vamos, atrás. que ha sacado leal la golea en el último milímetro cuánta camba no puede con eso la gana con la golea la pegada juanteño que de momento salvan muy bien vaya de los cuatro metros leal por el paralelo ha salido de pista juanteño otra mano la línea manejando por el cruzado la contra sería del gato entra leal le mando hacia atrás se anima con la pegada no llega juanteño cinco iguales pero siempre ha habido una respuesta la transición de la divisoria mini B para el campo ideal la transición de la divisoria mini B para el campo ideal si muy bien en la defensa aguanta bien aguanta bien leal la posición en esa salida obliga a Velastellín a venir finalmente se le queda la cinta 0-1 0-1 pues el primer mini break la falla leal muy bien muy bien la víbora magistral de campa para el globo el globo no era malo le obligaba a jugar un tiro parecido así lo hace lo hace muy bien y el que no tiene respuesta es Velastegui la ley de Velastegui entra bien sabía que esa pelota venía floja ahí lo vamos a ver pero se le queda en la cinta bien jugado por parte de Kampa 3-1 arriba otro mini break que hacen se marcha la de leal alternando a ciertos errores recuperan uno de esos mini break Pela y Tello pero están con uno arriba Kampa y Leal bailó en el lado que no quería Vela y Tello 4-2 arriba Kampa Leal cambio de lado a ver todavía Vela y Tello lo que es estar por encima en el marcador en este tie break pasada la hora de partido todavía no sabemos quién se ha llevado este primer 6 cuando fíjate que imagen profe cantidad de gente que se está acercando es que es que me la hagáis mucha acción muchísimo ha cogido por primera vez el pádel silencio por favor cuna de este deporte en España rincón Kampa Leal le mete más veneno volando Javi Leal llega llega Juan Tello se pensaba Leal que no podía salir pero así el acto lo vuelve a hacer buenísima la tiene dominada Leal la bola intenta pegar primera en suspensión difícil recupera bien Tello recuperan ese mini break que estaban por debajo Tello Velas Teguino oportunidad de igualar volando Juan Tello que gran batalla estamos bien muy locos me dice que aquí 5 3 porque después de la redacción de Tello Velas Teguino llega otro mini break de Leal y Kampa en un momento ya delicado del tie break porque de aquí puede salir 3 bolas de set para Kampa y Leal falta vamos a ir mal la falla por el paralelo valiente Javi Leal muy bien Leal que ha ido a buscar el punto al final lo ha encontrado quizá en la pelota que menos que menos había hecho porque ya se la había puesto cómoda en la volea de derecha pero bueno lo ha ido a buscar y eso es muy importante 3 bolas de llevarse la primera manga Kampa Leal al saque Javi y arresto se saca Juan Tello 6 4 6 4 compañero Leal vaya arresto se saca en un momento delicado les quedan dos balas a Leal y Kampa tranquilo tranquilo sube ya ha terminado el punto por eso se quedaron parados se queda parado él se queda parado Javi claro que es el que para el punto aún no sé muy bien qué es lo que le ha distraído volando volando los partidos son seguidos cuando termine el de Gematria y Claudia Fernández frente a las malagueñas habrá un Liebach ausburger Paquito Navarro Juan Lebron eso es bueno llega Javi Leal muy buena tarde desde esas tardes que no te quieres perder que no se os ocurra que no se os ocurra que buena y el gatillo chiquita contra ángulo contra todos contra todos la pide Leal y Gatillo si, si pone una más y ya no puede con esa la devolución de Gama y Gala tócate yo quiere castigar por el paralelo Leal el ángulo ya tienen uno menos que resolver viniendo campas manejando campas el ángulo manejando aguanta vela buenísimo coca desde la línea caminación Juan no levanta lo suficiente se va a ver igual en Zay implicated ve teyo deyo ve jala la gala la verdad Sánime Teyo ijífa masks desdorpe abajo sends si el físico si el mental probablemente ambos y si hay algún cambio en las estrategias que han propuesto cada uno de los equipos que habían aprovechado Leal y Kampak si, y en el campo contrario igual, digamos que esa bajada de tensión cuando se produce muy bien lo admite Belastegui parte del juego Atrás, atrás muy bien se colocan 15-30 llega, la pone una más llega Campagnolo también la quiere definir Juan Tello, no Justísimo, eh curando el segundo Ataca tú la pone la pone en los pies se puede marchar y luego hacia Tremendo 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 la cero Atrás Gato Sube Leal desde la línea va a llegar va a llegar Sube Gato Leal que no se arruga va a llegar va a llegar va a llegar lo define Juan Tello juego y partido de una auténtica batalla